No hacen más que hablar de mí Y dicen que no soy igual Al hombre que una vez cantó Canciones hace un tiempo atrás No saben que hoy al regresar Ya nada quiero recordar En Cristo yo encontré la paz Él me dio luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir Jesús puso sus ojos en mí Por el hoy soy feliz Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para mí Fue Cristo el que me rescató También vendrá por mí Se ríen al hablar No saben que orando en mí Porque yo creo en mi Dios Y dicen que ya enloquecí No entienden que no es religión No saben que orando con él Recibo yo su bendición Hoy tengo paz Me sobra amor Y puedo dar de mí yo lo mejor Porque se ocupan tanto de mí Yo quiero que me dejen vivir Jesús puso sus ojos en mí Por el hoy soy feliz Por el hoy soy feliz Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para mí Fue Cristo el que me rescató También vendrá por ti Y no hace más que hablar de mí Porque yo creo en Jesús ¡Suscríbete al canal!